No puede ser, esa mujer es nueva. No puede ser, una mujer malvada. En su mirar, con una luz singular, he visto que esa mujer es una desventurada. No puede ser, una vulgar siena, quien tenenó las horas de mi vida. No puede ser, porque la vi rezar, porque la vi querer, porque la vi llorar. Los ojos que lloran no saben mentir. Las malas mujeres no miran así, temblando en sus ojos, tus lágrimas vi. Las malas mujeres no miran así, temblando en sus ojos, tus lágrimas viven. Las malas mujeres no miran así, temblando en sus ojos, tus lágrimas viven. Porque no sé fingir, porque no sé callar, porque no sé vivir.